Hola hola, en el capítulo anterior de esta serie de depurando hicimos el arreglo de este cajón en cuanto a polvos y bases, al final del vídeo te voy a dejar el enlace para que con un solo clic vayas al vídeo, hoy vamos a terminar de arreglar este cajoncito, quédate aquí, no te vayas y espero que te guste. Ok, acá tengo todas las sombras sueltas o individuales y las cajitas donde estaban, así que voy a empezar a escoger y de una vez les advierto que hay cosas de vogue que son súper indispensables para mí, es decir que no las puedo soltar, no por capricho sino por la demanda del trabajo que tengo con ellos. Entonces, bueno, tengo acá cosas de Sammy que están completamente nuevas, ustedes pueden ver que eso está sellado, todo eso se va, esto no, este se va, esto se va, creo que estos son rubores, sí, son rubores, no sé por qué están ahí. Ok, esta de Dolce Vela es divina, creo que la usé dos veces, pero quiero que la vean y se va, es un dorado y tiene hasta espejito, ahí está, eso se va, es Sammy, básicamente todo lo de Sammy, esto de correctores se va, esto 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 de cejas se va, se va, esto 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 se va, así que ahora voy a empezar a organizar, organizar aquí, como estaba todo programado, este yo no sé por qué estos rubores están ahí, seguro cuando, cuando organizamos la última vez con Juli, se vinieron ahí por la, por la misma, ¿cómo se llama eso?, por la forma del empaque, nos engañó el ojo. Tríos, y eso es algo de lo que no voy a salir nunca, de los tríos, porque como Vogue no tiene una gran paleta de sombras, entonces, como que, si no los tengo, me van a hacer falta cuando quiera hacer algo con los productos de Vogue. Aquí, ¿qué dije de estos? Salmón y pétalo, estos se quedan, pero no hay, sino en la sección de rubores. Ok, este trío de la bandera de Colombia me encanta, es de Mireli, realmente las sombras de Mireli me encantan. Y muchas son regalos, tanto de la marca, como de algunas niñas que me han querido obsequiar, niñas que también hacen contenido en redes, eso, sombras y sombras de Baratot. Ok, camello, con una mano es una cosa terrible. Ok, sombra. Y estos rubores de Bardot y de Vogue los voy a dejar aparte, porque a mí no me gusta mezclar sombras con rubores, después no sé ni qué es lo que tengo, y busco los rubores por otro lado, y siento que como que perdí todo. Ay, Dios. Bueno, pues con esto me quedo, voy a organizar el primer cajón, y seguimos. Pues así quedó este cajón, miren, yo les dije, es que dentro de la cantidad que había, no se veía que sí estaba organizado, pero las cajitas existen y están organizadas. Voy a dejar esto que es nuevo, por aquí, mientras que le encuentro un lugar. Miren, yo siempre tengo acá el tarrito del alcohol, para desinfectar las brochas, y allá atrás tengo un fijador de maquillaje. Y bueno, así queda entonces el primer cajón. El segundo cajón es de sombras, así que estén pendientes del próximo video. Besitos. 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 Gracias.